Honey, give me Nessie, got me red-handed, creepin' with a girl, like... Mi mujer me estaba llamando... ¡Está igual! Dele nadar y contigo perreando... ...con una... Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté... Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé... Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé... Yo estaba en la disco perreando... ...y con ella me revé... Yo estaba en la disco perreando... 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 De la forma en que me miraba... No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba... Y es que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Ella me busca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no peleemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y yo nada, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 ¡Suscríbete al canal!